¡Feliz Año Nuevo, hermanos de Xbox! ¡Poo! Ahora sí, todos juntos a la de tres. Una, dos y tres. ¿Y qué pasa, fanboys y sonichororines? Sopramando, sandwichera, PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está britada la siembra que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacéis miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Francisco Serrano por hacerte miembro del canal. Ahora sí, amigos, empezamos con el vídeo. Y atentos, amigos, porque Microsoft nos quiere hacer aún más felices. Sí, cuando pensábamos que no era posible Microsoft ahora nos quiere añadir muchos más videojuegos totalmente gratis y a coste cero, sin tener que pagar ni un solo céntimo más. Y vosotros diréis, ¿y cómo es esto, Tete? Pues es muy fácil y muy sencillo. Atentos, amigos, porque Phil Anaconda Spencer ya dijo, ¿vale? y comentó de que quería añadir nuevos servicios a lo que es al Xbox Game Pass Ultimate. Y en este caso, parece ser que Microsoft ha llegado a un acuerdo con Ubisoft para añadir su servicio en streaming, ¿vale? en el cual vamos a tener todos sus videojuegos también dentro del Xbox Game Pass. Al igual como hizo EA con su EA Access, pues parece ser que vamos a tener la misma unión, pero en este caso lo vamos a tener con el servicio de Ubisoft que se llama Uprey Plus, ¿vale? En este sentido, se va a integrar al servicio del Xbox Game Pass y Microsoft y sobre todo Phil Anaconda Spencer ya ha comentado que no se va a subir el precio del Xbox Game Pass. Esto significa que lo vamos a tener totalmente gratis sin tener que pagar ni un solo céntimo más. O sea, esto es increíble. O sea, esto realmente abre un mundo de posibilidades al Xbox Game Pass como por ejemplo que llegue el Assassin's Creed Valhara al servicio del Xbox Game Pass. Esto la verdad es que es una auténtica maravilla. Así como hizo Microsoft también que compró el estudio, ¿vale? De Bethesda, ¿no? Que ahora todos sus videojuegos también van a llegar al servicio del Xbox Game Pass. Pues ahora va a suceder lo mismo pero con el servicio de Ubisoft, en serio. Y lo mejor de todo es que no solamente vamos a tener los nuevos videojuegos como por ejemplo vease el Assassin's Creed Valhara sino que los videojuegos retrocompatibles de The One y de la 360, ¿vale? Que son de Ubisoft también llegarán al servicio al Xbox Game Pass. Y esto, amigos, es una auténtica pasada, señores. Es una auténtica pasada. Para que veáis la diferencia si escoges una videoconsola de Microsoft en este caso Xbox o si eliges una consola de Sony con su Cucara Station 5. Es que para que veáis la diferencia. Mientras Microsoft te ofrece el Xbox Game Pass ¿Vale? Con toda esa cantidad de videojuegos. Además, ahora mismo hay una promoción la cual por tan solamente un euro, un dólar o diez pesos tienes tres meses del Xbox Game Pass Ultimate. Mientras tanto los fanboys de Sony Geroine Sopramandos tienen que pagar 80 euros o 80 dólares en un videojuego. O sea, para que veáis una compañía Microsoft y la otra compañía Sony una te ofrece un montón de videojuegos sin pagar apenas casi dinero y la otra por solamente un videojuego vas a tener que pagar 80 euros o 80 dólares. O sea, realmente yo no sé quién es capaz de comprarse una videoconsola de Sony en este caso la Cucara Station 5 cuando la competencia Microsoft te está ofreciendo el Xbox Game Pass cuando todos sus videojuegos exclusivos salen en el Xbox Game Pass más aparte todos los videojuegos que hay de las terceras compañías. Si es que no hay color o sea, no hay color o sea, realmente la mejor combinación que puedes hacer un jugador es comprarse Xbox, ¿vale? la Series X o la Series S o incluso la One, ¿vale? Y tener el servicio del Xbox Game Pass o sea, es la mejor combinación sin ninguna duda. Si eres amante de los videojuegos o si quieres jugar a muchos videojuegos con el servicio del Xbox Game Pass lo vas a hacer. En cambio, si te compras la Cucara Season 5 sabes que durante un año solamente vas a poder jugar a un videojuego o dos a no ser que seas rico. Entonces, claro, haces, miras la balanza y dices pues Microsoft me ofrece esto con el servicio del Xbox Game Pass me compro una consola de Microsoft y tengo el servicio del Xbox Game Pass que además Microsoft siempre está sacando promociones increíbles el cual hacerte el servicio del Xbox Game Pass te cuesta muy poco dinero y es que Microsoft si sabe cuidar a sus usuarios. Mientras tanto, Sony, ¿qué hace? Pues pedirle el máximo dinero a sus usuarios ya sabemos, ¿no? ¡Enséñame la pasta! Para saludar a todos los miembros del canal sin antes agradecer de verdad de corazón todo vuestro apoyo y cariño que me estéis dando siendo miembros del canal. Empezando por Yago Capudo TV Amazing Gold 2-4-5 Jaco Torres Cris Marín Ángel Rocha Halka V Kevin Rodríguez Sky 666 F.F Nobs Fabián XD Paco Piña Xplay Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artur Cucho 2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Máximo Trebol Phillips Orcio También tenemos a Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Egar Acosta Haceis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tubilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yerny 14 Barra Baja Oficial Fene Fene Sebastián Morárez Teichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmant Cuatro Pacos CBD JD FFO DJ Vaya nombrecito Black Wolf Mao Yaque Barra Baja 09 Jesús Nova Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Suerpi Bechino Y Unas letras Chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 José Corona Zotaegum M Axel Yusen Ananimation 23 Alan Tasty Gamert Cos Código Alex Gallego Hernán Giordano Alejandro Alvarado Fue Fue Price Josh Moffer Agnalogía Senpai Kamikoro Has José Lan Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Apé The Ranger Mordo Osario Fernando Mostajo Si Aldicen Prey Adi Crack Juan J.C. Luis C. Rodríguez C. Over Diepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Saludados Todos los Miembros Del Canal W C. Sl H. C. T. B. M.